armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno seguimos con esta serie de vídeos sobre novedades en el mundillo de las armas debemos hablar de un contrato armamentístico impresionante tanto por los montos como por lo que significa como por el cambio de concepto y nos vamos a ir a la india ustedes saben que la india es uno de los países con uno de los mayores pbi a nivel mundial y con una de las mayores poblaciones a nivel mundial está inmediatamente después de la de china así que no es un tema menor y la india tiene permanentes problemas limítrofes principalmente con pakistán y están siempre al borde de la guerra generalmente nunca van se tiran un par de cohetes con pólvora mojada y la cosa queda allí vamos a hablar un poquito de un impresionante contrato de compra de fusiles de asalto que realizó la india vamos al diciembre del 2021 ahí se confirma y se lleva a cabo la primera entrega de un negocio que se pactó el 19 de agosto del año pasado del 2021 y el 12 del 2021 lo la federación rusa procede a entregar los 30 mil primeros fusiles acá 103 de la serie inicial de 70 mil unidades que habría comprado la india vamos a hacer un poquito de historia que es muy importante la india tradicionalmente utilizaba armamento de origen inglés podemos decir que durante el siglo 20 utilizó los el fil y ya por el 7 de sentido por 39 acá en el canal hay un vídeo sobre ese fusil calibre 7 de sentido por 51 nato posteriormente utilizó el fusil fall luego diseñaron un fusil ellos que es probablemente el peor fusil de asalto de la historia que es el insas es un engendro que no se entiende bien que es en calibre de 5 56 por 45 que es un verdadero desastre y ahora han decidido no solamente darlo de baja totalmente al insas sino también cambiar el calibre porque porque dejan el 5 56 por 45 y pasan al 7 62 por 39 7 de sentido por 39 tal vez el mejor calibre de fusil de asalto de la historia el del AK 47 AKM SKS 45 y demás bueno lo usa también la gendarmería el grupo especial anti de élite de la gendarmería francesa también usa el 7 de sentido por 39 el contrato es gigantesco la compra es de un total de 600 mil fusiles AK 103 recordemos que el AK 103 es la última evolución del AK 47 por supuesto que es el calibre 7 de sentido por 39 y tiene todos los últimos adelantos de la empresa Ishmash la tradicional fabricante del fusil en la federación rusa y antes la unión soviética el contrato prevé una entrega inicial de 30 mil fusiles hasta completar 70 mil y el resto hasta completar los 700 mil se van a ser mitad y mitad en la india con algunos componentes importados desde rusia o sea 70 mil unidades van a ser completamente importadas de rusia y el resto van a ser fabricadas en forma mixta en fábricas de la india que bajo supervisión rusa con componentes también rusos el contrato es por 700 millones de dólares bastante oneroso bastante importante y significa también el cambio de calibre de fusil de asalto de las tropas de la india que abandonan el 556 por 45 y se decantan por el 762 por 39 así que como verán no es un tema menor yo estoy viendo muchas novedades al respecto y se también hablamos del tema de lo que pasó con la gendarmería francesa evidentemente el 7 de sentido por 39 está tomando un auge importante y bueno nada más y nada menos que un fusil como el AK 103 que es un clásico de los clásicos y tal vez uno de los mejores fusiles de asalto del mundo acá me voy a permitir una apreciación personal si yo tuviera que elegir un arma para las fuerzas armadas argentinas y un calibre o sea yo pudiera ser el que elige el fusil y el calibre sin dudarlo pero sin dudarlo AK 103 en calibre 7 de sentido por 39 esa sería la elección para la república argentina mi elección en materia de fusiles de asalto muchos me han criticado en su momento por decir esto por decir esto pero bueno evidentemente la india que es un país que cada tanto está los tiros con pakistán descubrió en carne propia que los kalasnikov pakistaníes 7 de sentido por 39 eran mejores que sus mejor que el insas es cualquier cosa no que sus insas en calibre 5 56 por 45 y la gendarmería francesa también adoptó el calibre porque llegó a la conclusión que es superior al 5 56 por 45 si les gustó el vídeo de estos pequeños vídeos sobre novedades denle un like suscríbase al canal y nos vemos en la próxima